Dos semanas después de la conclusión de la temporada de huracanes 2012, la Secretaría de Infraestructura y Transportes de Quintana Roo anuncia que se evalúa la posibilidad de realizar nuevamente trabajos de recuperación de playas. En entrevista, previo a la inspección del carril del lado del mar del Puente Calinda, el titular de la Cintra, Fernando Escamilla Carrillo, aclara que responde a cuestionamientos de los comunicadores y que no anuncia nada formal. Se están analizando, eso es parte de lo que conforma una cartera de trabajo en el sexenio. Pero todavía no tenemos contemplado nada adicional aquí en Cancún, pero hay inquietudes en los dos bracitos, sobre todo en la parte tradicional de las playas, aquí en Playa Tortugas y otros. Se trata del mantenimiento y recuperación de arenales sobre 8 kilómetros lineales en Playa del Carmen, que sería en la parte norte, y una distancia aún por precisar en la isla de Cozumel, y descarta que se vayan a tener que hacer dragados. El Secretario de Infraestructura puntualiza que las recomendaciones técnicas que se tienen de la Comisión Federal de Electricidad es de hacer rellenos simples para que se pueda dar forma nuevamente a los taludes. Hay muchas inquietudes, muchas solicitudes de personas que proponen métodos a base de rompeolas, paralelos para poder, arrecifes artificiales, pero ese método, la CPE opinó que es un método correcto para acumular arena, hay que ver su equilibrio con la parte ecológica. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo, en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.